hola cómo están bienvenidos a un vídeo más para los que no me conocen yo soy carlos soy venezolano y vivo en monterrey y yo soy cindy esta mexicana y también vivo en monterrey hoy estamos muy muy contentos bueno desde el fin de semana estamos muy muy contentos porque llegamos a los 1000 suscriptores de hecho ya lo pasamos vamos por 1160 más o menos el día de hoy estamos súper feliz por eso ahora estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado por todos los comentarios tan bonitos que nos han dejado en cada uno de los vídeos la verdad carlos y yo comenzamos haciendo este canal pues para platicar más o menos de cómo estaba la situación con toda la pandemia y la verdad hemos estado recibiendo mucho mucho apoyo así que muchas gracias a cada uno de ustedes que nos está viendo que nos deja su mensajito que se suscribe y para eso pues vamos a hacer este en vivo donde vamos a platicar pues de cómo nos conocimos es como el tema principal tenemos planificado hacer el en vivo el próximo sábado 28 a las 7 pm hora de méxico vamos a programarlo en youtube les va a salir más o menos la hora de hecho la hora de cada ciudad de los diferentes países que nos ven si nos pide imagen de la programación ponemos las horas de venezuela de colombia los lugares que principalmente no vayan hoy de aquí de méxico entonces vamos a pasar ahorita a lo más importante los saludos quiero dar un saludo muy especial hoy estamos grabando el vídeo el 23 de noviembre y está cumpliendo año uno de mis amigos y seguidor del canal eric júnior está en nueva york un saludo eric felicidades que cumpla muchos años más y que la pasen muy bien en tu día o que la hayas pasado muy bien en tu día cuando nos inviten a nueva york si pronto vamos a grabar un vídeo por allá pronto pronto a veces está así calientito creo que van a ser los primeros que hagamos cuando salgamos y otro saludo muy especial también para elian que nos puso en los comentarios que le mandamos un saludo saludos elian nos dio una idea para un vídeo que también tenemos en la lista de vídeos que estamos por grabar entonces para que estén pendientes y también elian que eres el creador de esa idea si si vamos a tratar de grabar ese vídeo muy buena recomendación gracias por la recomendación un saludo otro saludo para manuel valderrama un saludo también un saludo muy especial para leslie juárez saludos leslie otro saludo para otra de nuestras seguidoras ari g un saludo ari y por último a otro de nuestros seguidores que es juanca que nos saluda desde mérida un saludo juanca saludo a toda la gente de mérida supongo que en mérida venezuela aquí aquí en méxico también hay un mérida entonces si es de mérida acá un saludo si es mérida venezuela ponen los comentarios de que en mérida eres bueno ahora sí con lo bueno de qué trata el vídeo el día de hoy cuéntanos de qué trata el vídeo bueno el día de hoy vamos a hacer un vídeo donde yo quiero que carlos pronuncie algunas de las palabras que son un poquito raras de aquí de méxico que son de lugares de personas que existieron o de nuestros antepasados que tienen un nombre muy peculiar que no cualquiera lo sabe pronunciar y de hecho muchas veces pues ha tocado que carlos no lo puede pronunciar también y de hecho yo tampoco entonces vamos a ver que yo tengo ventaja obviamente hay muchas palabras aquí en méxico que utilizan la x la h o sea juntan t y l y son palabras difíciles de pronunciar creo que lo ideal es comenzar por algunas que no están tan difíciles pero la vamos a poner aquí en pantalla yo la voy a pronunciar y voy a explicar cómo se pronuncia en venezuela y cómo sé hay unas que sé cómo se pronuncian aquí y luego vamos a irnos a las más difíciles que seguramente no voy a saber cómo pronunciar pero para que las personas lo intenten y se los pongo como reto y si son mexicanos para que sus amigos del exterior o de otros países le digan oye cómo se pronuncia esto o deletrea esto seguramente va a ser muy difícil también si ustedes lo saben pronunciar o cuál se les hace más difícil déjenos su comentario cuál se le dificultó y si también se identificaron con carlos en cuál sí y cuál no ok entonces comenzamos bueno cindy cómo pronuncian ustedes aquí en méxico esta palabra aquí es muy normal decirle texas 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 nosotros en venezuela la mayoría de los venezolanos va a pronunciar esa palabra o veces si esa ciudad es un estado de los estados unidos como texas como lo pronuncian entiendo los estados en los estados unidos entonces nosotros la equis y lo utilizamos como texas y aquí en méxico se utiliza como jota y si dice texas y pasa lo mismo con méxico o sea aunque los venezolanos sabemos que decimos méxico méxico se escribe con x y se pronuncia como jota entonces ya méxico si es normal para los venezolanos decirlo con jota pero sería como decirlo méxico como dicen los gringos bueno a la siguiente nosotros le decimos oaxaca ustedes cómo le dirían de hecho es un reto para cualquier persona o venezolano que conozcan que sea primera vez que viene a méxico que no sabe que se le dice así si le preguntan oye cómo pronuncias tú eso te van a decir whatsaka bueno esta es la siguiente palabra la que van a ver aquí y les voy a dar un minuto para que la lean la piensen bien y traten de decir cómo se pronuncia si son de venezuela en ese minuto aprovechen aparte de intentar leerlo a darle like a este vídeo y también suscribirse a darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevos vídeos como es como se pronuncia de esa palabra aquí en méxico sólo es wind y ok yo asumiendo que ya uno sabe que comienza con un cholo por como el equipo de fútbol los cholos de tijuana lo leería más textual como sólo y es wind y algo así pero normalmente la gente o se dice el cholo escuincle el cholo escuincle es un perro una raza de perros que le vamos a dejar una imagen es un perro muy feo pero bonito es un perro como que no tiene tabliga no tiene tanto pelo van a lo van a ver en la imagen pero si es como muy tierno o sea la gente le gusta que entiendo que es un perro de acá o sea ese perro venezuela yo no esa raza de perro yo no la conocía está bonito me encantan los perros ya saben un saludo a nuestra perrita meli que está en el cielo y salió en nuestro último vídeo de grabando el árbol de navio bueno la siguiente palabra aquí nosotros le decimos jilitla tú cómo le dirías yo ya sabía que se pronuncia jilitla pero yo creo que los venezolanos dirían como chilitla o silitla silitla que por cierto algún día cuando ya se acabe toda la pandemia podemos ir en uno de los lugares que quisiera conocer no conozco es muy bonito se ven muy bonito no digo es porque no lo conozco pero las imágenes que he visto se ve muy 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 bonito busquen imágenes de ese lugar y litla ya vieron aquí cómo se escribe el castillo de edward ahora comienzan las difíciles queda una más que creo que sí que sí sé no hay varias que sí sé cómo se pronuncian pero sé que les voy a contar los venezolanos que no han venido a méxico para que sepan cómo se pronuncia bueno la siguiente palabra es esta es así muchos pueden saber a qué se refiere supongo porque es un parque temático muy conocido en cancún bueno en la riviera maya eso es que pertenece a cancún cancún pues está en el sur eso es mérida el estado no yucatán mérida yucatán quintana ron quintana ron por eso decían quintana ron este el parque cómo se pronuncia esa palabra es muy conocido como es caret pronuncian es pero tiene como un como una ch no como es caret se puede pronunciar de las dos maneras como dice carlos mucha gente aquí le dice es caret tal cual es caret que no sé dónde se acaba seguimos con las palabras porque tengo aquí el ipad y no sé cómo se dice bien en el ipad cuál sigue cómo se pronuncia la siguiente aquí se pronuncia xempal yo diría xempal 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 es un parque no aquí en monterrey como un zoológico si es como un safari un poquito más pequeño aquí en monterrey hay dos que es el bioparque estrella y este que es en xempal que está en garcía bueno le ponemos la siguiente yo diría xalapa jalapa con j cuando vean la x amigos venezolanos piensen en la j aunque no siempre aplica bueno no a veces la aplicamos como j a veces como para las personas que están aprendiendo español imagínense pueden poner este vídeo y seguramente no van a saber cómo se pronuncia nada de esto si yo que digo que no sé cómo se pronuncia y vivo aquí en méxico bueno la siguiente es una palabra bueno no es una palabra es un nombre de mujer muy común aquí en méxico que es xochitl viste que me hacen trampa porque primero me dicen que es con j entonces ya se tendría que llamar yo digo acabamos de decir jalapa porque comienza con x y con a aquí no aplican el mi mamá me ama porque tú si es x y es a es jalapa y si es x y o xochitl 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 esa no la sé pronunciar ni sabiendo cómo se llama xochitl xochitl si hay una xochitl seguidora de nosotros pongan los corazoncitos y les mandamos saludos en el siguiente vídeo para que Carlos los pronuncie todo el tiempo que nos deje que nos deje el comentario si cuando conoce extranjeros saben pronunciar su nombre o realmente les cuesta a los extranjeros pronunciar su nombre bueno yo estoy nervioso la siguiente mírenla aquí fácil celá 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 y por qué lo pronuncias con ese bueno es que a veces si se pronuncian con ese pero ese no aplicaría tanto aquí se diría xelja xel xelja o sea la h es como j entonces sería xelja la siguiente es parecida a la de xochitl pero este es un lugar en Ciudad de México que se llama xochimilco xochimilco es parecido la misma pronuncia ahí donde están los botecitos no? si donde están los botecitos con tu nombre si es un lugar muy famoso en Ciudad de México para hacer turismo donde hay unos botecitos por unos canales de agua y la gente va y se sube a los botes para hacer el recorrido turístico lo recomendamos que vayan, nosotros no hemos ido jajaja si quieren saber como decían así bueno esta la hicimos o la traté de decir cuando hicimos el vídeo de los billetes de aquí de México donde explicamos más o menos que se puede comprar con los billetes de según las denominaciones de aquí de México si no han visto el vídeo vayan a verlo después que terminen de ver este y darle like aquí y darle like al otro jajaja aparece arribita si se pronuncia déjenme lo leo jajaja bueno y de la mano de esa también había otra palabra en este mismo vídeo que no sabía pronunciar vamos a ver qué tanto avanzó tu español mexicano español mexicano jajaja 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 una equis es que son como un trabalengua y pueden servir también para retos de deletrear porque son palabras largas y un poco complicadas para mi capacidad de deletreo entonces se leería TLA ni leyéndola y no tiene dificultad TLA CUILOTEPEP en este se aplica mi mamá me ama TLA CUILOTEPEP la siguiente es ALAXTITLA IZAHUATITLA son lugares me equivoqué ándate ALAXTITLA IZAHUATITLA yo te digo cómo se pronunciará les voy a explicar ALAXTITLA IZAHUATITLA ALAXTITLA IZAHUATITLA cuando me hagan el examen para hacerme mexicano si me preguntan eso no voy a pasar La otra es Tlacuiltenango 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 Y nos vamos a despedir Dejando esta En el video Sin saber cómo se pronuncia La conseguí yo Viendo el mapa de México En Google Maps Y buscando palabras difíciles Y Cindy no sabe tampoco Pero quiero que vean Qué jeroglífico hizo ahí Escrito que nadie lo va a entender Parece una palabra rusa Miren Quiero que vean Cómo escribió Aquí Okutskap Okutskap Salía como un lugar de México Bueno señores Eso era todo por hoy Vamos a seguir grabando videos Vamos Estén pendientes De la transmisión del sábado 7pm hora de México Acuérdense de seguirnos En nuestras redes sociales Que se las dejamos Aquí abajito En la cajita de descripción Y muchas gracias Por todo el apoyo Estén pendientes Como dice Carlos Y nos vemos A la próxima Bye 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 Bye